Aquí vamos a empezar con el Emojin, uno de los primeros productos que la empresa realizó, fundó con Kairi y Colmar, laboratorio Colmar. ¿Por qué? Porque este producto fue hecho con totalmente hierbas naturales de Corea durante años y fue hecho para personas que estaban trabajando con bajos radiaciones y su cuerpo estaba ya teniendo cáncer. Así que todas estas funciones tienen este producto, relaja el sistema nervioso, aumenta el sistema inmunológico, combate células cancerosas, fortalece el sistema respiratorio, sirve para la diabetes, artritis, presión alta, colesterol, váreses, ayuda al estreñimiento, trastorno de sueño, fibromialgia, vitíligo, diálisis, gases cólicos, vómito, dolor de espalda, ansiedad, herpes, amigdalitis, caída de cabello, falta de energía, agotamiento frecuente, inflamación de coyunturas. Seguimos con la espirulina, es un producto que han utilizado hasta en la NASA, hasta en los niños de muy alta desnutrición. Este producto tiene más de 200 nutrientes para tu salud, es antioxidante, promueve salud en los ojos, fortalece el sistema inmune, aumenta glóbulos blancos, previene cáncer de páncreas, ayuda a la diabetes, embarazo, estrés, para los que trabajan muy fuerte, elimina la ansiedad de comer entre comidas o cosas extras, favorece la pérdida de peso, fortalece los músculos, para las personas que tienen anemia o menstruación abundante irregular, tiene 21 veces más beta carotena que una zanahoria, 7 veces más calcio que la leche, quita la ansiedad de comer en exceso, 34 veces más hierro que la espinaca y 6 veces más proteína que un huevo. Así que puedes estar comiendo espirulina en vez de cantidades de carne quizás o grasas que se van a durar días para poderse eliminar. Ahora vamos con el Color Food Vitamina C, esta es una vitamina súper deliciosa que tiene mango, mandarina, calabazas, cúrcuma, fresa y granada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener con ella? Refuerce el sistema inmune, es antioxidante potente, ayuda a la función cerebral, sube la energía, provee el colágeno para todo tu cuerpo, ¿listo? dando su elasticidad, ayuda a la depresión, resfriados, combate el estrés, ayuda al metabolismo, a la acidez estomacal, favorece el sistema respiratorio, evita células cancerosas, relaja el sistema nervioso, evita la aparición de arrugas, estreñimiento, antiinflamatorio, desintoxica el hígado y es fuente de colágeno. Es deliciosa, la puedes tomar una o dos veces al día. Ahora, las enzimas, estas enzimas es un componente fabuloso para degradar todas estas comidas que estamos consumiendo a diario. Ese antioxidante da energía, baja el colesterol, mayor digestión de alimentos, ayuda a la acidez, a gases, malestar estomacal, colon inflamado, irritable, estreñimiento, alergias, diabetes, ayuda a aumentar el colesterol bueno en la sangre, descompone todos los azúcares, descompone lácteos y otras proteínas y es desinflamatorio. Y esa sabor a piña, así que es delicioso. Les muestro este producto, es fabuloso, Sophora Queen. Para todas las damas, sea jóvenes o mayores, que estén en menopausia, alcohólicos menstruales, menstruación abundante, periodos irregulares, sudores nocturnos, sequedad vaginal, insomnio, sofoco, fatiga, dolor reumático, hormigueo en las manos, piernas, promueve circulación sanguínea, fortalece los huesos, falta de concentración y evita la flacidez de la piel. Ayuda también con el colágeno, ayuda a la irritabilidad, a los llantos repentinos, a la ansiedad, al nerviosismo, a los mareos. Todo esto nos lo podemos eliminar o quitar o disminuir con estas tabletitas, una o dos diarias. Ahora, Sao Palmetto, para los caballeros, bueno, también los pueden tomar las damas, no hay problema. El caballero que tenga cáncer de próstata, antígeno prostático alto, infección de vejiga, quistes ováricos, si ves, sirve para la mujer también. Inflamación de la vejiga, dolor al orinar, pérdida de cabello, acné, menopausia o vellos en la cara. Así que, adelante con este Sao Palmetto. Vamos a seguir con Pomegré Beauty o Granada. Esta es una gel con una mermelada deliciosa sabor a granada. Es antioxidante, tiene vitamina A, B, C, D, E y K. Ayuda al corazón, es inflamatorio, provee el colágeno a toda la piel de su cuerpo. Día, articulaciones, cartílagos, todo. Depura riñones, anemia, protector de neuronas, limpia arterias, ayuda al sistema óseo, evita el envejecimiento prematuro, promueve salud respiratoria, regula niveles de glucosa en la sangre, provee el calcio, magnesio, selenio, hierro y zinc. Da la elasticidad también a las venas y a las arterias. Da humedad a los ojos y es anticancerígeno. Ahora vamos para el miltizof, el cardomariano o rodiola también se le llama. Estas tabletitas son así en forma de hígado, son muy pequeñitas y lo que te va a beneficiar para tu cuerpo es impresionante. Desintoxica tu hígado, previene cáncer del hígado, cirrosis, neuralgias, mareos y vómitos, colesterol alto, hígado graso, acidez estomacal, hepatitis, vesícula inflamada, agotamiento. Es muy buen antioxidante, es antiinflamatorio, relaja todo el sistema nervioso, ayuda a los cólicos menstruales, ayuda a la diabetes, previene el envejecimiento y disuelve cálculos renales o de la vesícula. Limpia todas las toxinas que haya de drogas, alcohol, medicinas, todo que va a ir hacia el hígado. Entonces que no te falte tu miltizof diario. Vamos ahora con el Alaska 3 Omega 3, Alaska E Omega 3. Es súper, súper especial, tiene ingredientes de altísima calidad, es muy fácil de tomar, de tragar porque es muy pequeñita, no sabía pescado. Es una refinación científica, una tecnología muy, muy pura y fácil de suplementar esta cantidad de Omega. Ahora, ¿para qué sirve? Altsheimer, para salud de los ojos, vitalidad, salud de las neuronas, es antiinflamatorio, reduce el colesterol y los triglicéridos, presión alta, arterial alta, diabetes, hipoglicemia, salud cerebral, mejor metabolismo, dolor de cabeza, elasticidad de venas y arterias, buen funcionamiento del páncreas, articulaciones fuertes, articulaciones fuertes y sanas, porque tiene el Omega, baja las articulaciones, da energía, elimina esa depresión, caída de cabello, varices y salud del corazón. Vamos ahora para los probióticos. Este sobrecito no te puede faltar todos los días a ti, en tu desayuno o en las noches también lo puedes tomar. Sabia uva y tiene prebióticos y probióticos. ¿Listo? ¿Qué nos favorece? Colitis, intestino irritable, enfermedad de Crohn, acidez, estreñimiento, diarrea, mal aliento, gases, vómito, aumenta la absorción de todos los nutrientes, fortalece nuestro sistema inmunológico, ayuda al insomnio, ayuda a la digestión de la lactosa, elimina las bacterias malignas, pero fortalece las bacterias benignas, ayuda a la obesidad, colesterol alto, la hipertensión, alergias, aumenta la energía, elimina este sedentarismo, intolerancias a la alimentación, ayuda para los niños con medio sobrecito y a los adultos es el sobre completo. Entonces siempre mantén tus probióticos a la mano. Ahora vamos para los productos de aseo personal. Vamos a ver algunos de ellos. En primer paso está la pasta dental, ¿cierto? Apenas nos levantamos siempre nos lavamos la boca. Así que todos debemos usar nuestra pasta dental que es 100% natural. Ahora, ¿para qué sirve? Primero tiene té verde y propolos. Así que sirve de desinflamatorio, ayuda al mal aliento, antibacteriano, mayor sensibilidad, remueve cualquier placa bacteriana, sangrado de encías, heridas internas en la boca, herpes, fuegos, aftas bucales, abscesos dentales, tratamiento de quemaduras o heridas externas en la piel, cualquier parte del cuerpo puede aplicarse, para hongos en el cuerpo, granos, dolor de dientes o muelas, combate a estados gripales, anginas, faringitis o laringitis. Incluso se puede digerir y le sana también el esófago. Mayor limpieza y blanquea tus dientes. Así que estás totalmente bien desinfectado y desinflamado toda tu boca. Ahora vamos al complemento. Es el cepillo de dientes, tus brush. Tiene cerdas delgadas. Es súper suave. Es flexible. El mango es biodegradable. Tiene nanopartículas de oro que protege cualquier acumulación de bacterias, sea desde la boca o cuando se deposita en el vaso o en el depósito en el baño. Permite limpieza profunda en tu boca. Eliminación efectiva de placa dental y residuos. La cabeza es redondeada y llega hasta las últimas muelas. Agarre cómodo el material distinto al caucho. Corte de diamante. Hay cepillos para niños y para adultos, según los colores. ¿Listo? Y la caja trae ocho cepillos. Ahora, para nosotras las mujeres que necesitamos toallas higiénicas. Esta toalla higiénica es muy importante porque es totalmente natural. ¿Sí? Trae muy buenos beneficios. Y nos favorecemos de estar usando químicos por toda nuestra vida, ¿verdad? Por mucho tiempo en nuestra vida. Protege nuestra piel por horas. Tiene aloe vera. Protege de la inflamación. Protege del calor y baja la temperatura. Tiene alcanfor y menta. Es antibacterial. El flujo de la menstruación se transforma en gel, así que evita derrames. Hay protectores también y hay de flujo mediano y mayor. Evita problemas de salud uterino, cáncer de útero, cáncer de ovarios. Evita también tantos químicos, usarlos diariamente o pues cada mes, ¿no? Que los usamos. A veces hay personas que los usan más frecuente. Para personas con problemas hormonales, con cambio de temperamiento, temperamiento y irritabilidad en el periodo de la menstruación. ¿Por qué? Porque todo esto es debido a los químicos que estamos usando en las que usamos en este momento. Ahora, ¿con qué nos podemos estar desinfectando y limpiando nuestras partes íntimas, como hombre, como mujer? Con este jabón se llama AIDAM Cleanser. Limpieza íntima. Es un producto súper natural y muy efectivo en desinfección. O sea, en nuestras partes íntimas, como desinfección de manos, incluso desmancha las axilas y recupera la piel en heridas. Ahora vamos para el jabón de manos. Es espectacular, es antibacterial, es totalmente natural, protege de la humedad de la piel. Tiene naranja, coco, mandarina, palma y malta. Elimina grasas fuertes como el del aceite de carro. Es humectante y no tiene sulfatos. Ahora, todas las personas que nos lavamos el cabello, o incluso las personas que no tienen mucho cabello, también lo pueden usar. ¿Por qué? Porque nos da brillo, suavidad, es antibactericida. Las personas que usan o que tienen psoriasis en el cuero cabelludo, grasas, dermatitis, regula la humedad, es antiséptico. Si tienen hongos, cualquier caspa, lo que sea, este champú les favorece y relaja el cuero cabelludo. Y favorece también el crecimiento del cabello, como lo ven en la foto. Ahora vamos para algunos productos de aseo del hogar. ¿Quién no necesita lavar platos en el hogar? ¿Listo? Todos, ¿verdad? Desde una cuchara hasta toda una vajilla. Entonces, ¿por qué no usar un detergente que nos alimente las manos, nos suavice las manos y aparte nos deje el aseo impecable? Entonces, este detergente se llama Dish Detergent. Limpia las frutas, ayuda a bañar a las mascotas, limpia los platos, desinfecta baños y limpia perfectamente. Limpia también vidrios, los asea en los pisos, es desinfectante, humectación total de la piel, 100% natural, es biodegradable y es amigo del medio ambiente. Así que, que no les falte de este jabón de platos. Ahora, para el jabón de la ropa, tenemos líquido como en polvo. Es súper rendidor, dura de 6 a 8 meses cada container o la caja. Es suave con la ropa y con las manos, cuida y refuerza los colores. Déjalo blanco, súper reluciente. Olor es muy agradable, es muy rendidor, es natural 100%, súper económico. Empaque es biodegradable y es amigo del medio ambiente. Entonces, ¿qué más queremos, verdad? Ahora, y productos también de comida. Atomi nos puede proveer de muchos productos, pero aquí vamos a ver algunos. Vamos a ver el café arábica black. También hay cappuccino con leche, pero bueno, vamos a ver diferente. Está disponible en negro y en cappuccino. No tiene calorías, es antioxidante, poca, muy poca cafeína. Es antidepresivo, reduce el riesgo de diabetes, reduce el riesgo de cáncer. Disminuye el Alzheimer, fortalece la memoria. Mejora el movimiento intestinal. Contiene la vitamina E, que ayuda al riesgo de enfermedades e infecciones. Relaja ese sistema nervioso central, que siempre estamos estresados. Ayuda a la producción de bilis. Es espectorante, se puede tomar frío o caliente y reduce infección urinaria. Y las personas que no pueden tomar la lactosa, pues pueden tomar el cappuccino, que no hay problema. Ahora, los que les gusta el té, y al que no les gusta lo pueden probar también, sabe delicioso. Ahora, es antioxidante, es prebiótico, o sea, ayuda también a la flora intestinal. Metaboliza los carbohidratos, reduce la grasa corporal, te ayuda a bajar el colesterol malo, incrementa el colesterol bueno, reduce el índice de la masa corporal, o sea, alrededor, la cintura se va a empezar a bajar. Ayuda al mal humor, a la depresión. Activa el metabolismo del hígado, evita infecciones, un sobre de té, de este puertí, equivale a 34 de un té regular, ¿no? Pero no tiene la cafeína de todos esos tés. Ahora, si se toma, se toma un sobre por cada 15 libras de peso que quieras bajar, sea hombre o mujer. Ahora vamos a ver algunos productos de belleza. Estos productos son espectaculares, han tenido la tecnología más alta para darnos los mejores resultados en muy corto tiempo. El primer kit es el de Fein. Este kit de Fein es especialmente para las jovencitas, pero lo podemos usar todos, ¿listo? Es cuidado para las jóvenes menores de 40, hidrata, fortalece su piel, aclara, rejuvenece a diario, mantiene protegida los rayos UV, baja la irritación, ¿no? Tienen sello dermatés alemán, que quiere decir que estos productos no producen ninguna irritación o alergia en su piel. Es excelente clasificación alcanzada, ¿listo? El orden de las cremas es, primero el tóner, que te da la humectación instantánea, luego la crema de los ojos, que trata arrugas finas o profundas alrededor de los ojos, la crema de la esencia, que te da la humectación profunda, luego la loción, que equilibra el aceite y el agua de tu piel, y por último la crema nutritiva, que blanquea, da firmeza y protección de esa humectación. Así que, jóvenes, a tener tu piel perfecta. Ahora vamos con el Absolute Skin Care Set. Vamos con este cuidado de la piel para mayores de 40 años. En un mes, tú ves totalmente la diferencia, así que alístense todas las mujeres, damas, que quieran verse súper jóvenes, relucientes e irresistibles. Tónico, primero, para limpiar y preparar la piel. La ampolleta, que es la botellita azul, para arrugas multifuncionales, para envejecimiento, ¿listo? El suero, para dar la firmeza y la elasticidad y aplicar desde el cuello. Luego la loción, que da resistencia, elasticidad e hidratación, desde el escote, cuello y toda la cara, para todo tipo de piel, eso es lo mejor. La crema de los ojos reconforta y reafirma la piel de los ojos, pero igual puedes aplicarla en toda tu cara, desde el cuello. Y la crema nutritiva, pues nutre, reafirma toda la piel, desde escote, cuello y cara. Ahora, a ese kit le podemos agregar, los que sufrimos de manchas en la piel, sea en la piel, en la cara, o en los hombros, o en alguna parte donde nos dio el sol, sea por radiaciones o por hormonas, podemos usar la esencia y crema nutritiva Spot Out. Son especiales para las manchas. Ahora, para las manos. Nuestras manos deben ser súper bien cuidadas, ¿ok? Entonces tenemos estas cuatro cremitas, la rosada, azul, verde y amarilla. Ahora, ¿ellas qué hacen? Hidratan, restauran la elasticidad de la piel, dan la piel lustrosa y humectada, la protegen, dan cuidado a todas las manos ásperas, la nutre, elimina todas las manchas de las manos, la rejuvenece, no son grasosas para nada, tiene red microagua y lucen las manos totalmente jóvenes. Entonces, en el día nos vamos a poner la rosada y la azul, y en la noche vamos a ponernos la verde y la amarilla. Y con esto los dejo. Todos podemos adquirir estos productos directamente de la empresa, a precio de fábrica, no necesitamos intermediarios, solamente solicita tu membresía gratis. Ahí está mi celular, más 57.